China, donde sea, el país que sea, Filipinas, entonces, ¿qué puede ser? De cada país me llevo algo, puede ser por ejemplo un consejo, alguien me haga... ¡Bangario! ¡Sí! ¡Feliz! 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 ¿Dónde? Sí. Habla. ¿Te ves? Tú habla. ¿Qué es? Estoy comiendo sándwich. ¿Cuántos cafés habéis tomado en las americanas? ¿Cuántos cafés habéis tomado en las americanas? 30. 20. ¿Cuántos cafés? ¿1 o 0? Solo 1, pero es un 20. Ah, bueno, claro. Es un LARP. Pero yo no tengo dinero. Ella no tiene dinero. Pero es gratis. Alergia a la cafeína. Entonces no puedo tomar café, coca-cola, una, solo una al día. Té, ¿Qué es la pregunta si tú quieres? El corazón me va muy, muy, muy rápido. Wow. Es peligroso. ¿Habéis querido ser una persona diferente? Por ejemplo, yo quiero ser... Oh, Astronauta. No va a pasar. Yo quiero ser... ... 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 No, 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 no.